Esta es una nueva etapa para ti y todos los colombianos. ¡Bienvenido! Para recorrer este camino debes aprender varias cosas. Una de ellas, la salud. En donde todos somos vulnerables, grandes o pequeños, hombres o mujeres. A continuación te explicaremos cómo puedes tener los servicios de salud, beneficios para ti y para tu familia. Nosotros somos Nueva EPS y cuidamos la salud de los colombianos. Somos gente cuidando gente. Ayúdanos a que Nueva también cuide de ti. Hola, mi nombre es Camilo Sánchez y soy enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Salud y Protección Social. Quiero darles la bienvenida a ustedes al Sistema de Salud Colombiano. Con este video ustedes van a conocer cómo funciona ese sistema, el sistema para todos los colombianos. Para que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Solo vamos a tener un acceso efectivo a los servicios de salud si trabajamos ustedes y nosotros como un equipo. Este mensaje es para todos los integrantes EPS y la comunidad fariana que se encuentran en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, en los grupos territoriales y en las diferentes regiones del país. Hoy queremos invitarlos para que accedan al sistema de salud, para que se acerquen a cada una de las instituciones que se encuentran en región para prestarles las garantías de todo el sistema y de todo el tema de salud. Es importante que entiendan que la salud es un proceso más de prevención que de empezar a hacer un tratamiento. Por favor acérquense con sus familias, con sus hijos, que este beneficio también es para todos. Los invitamos a que empiecen a hacer esos primeros pasos de la reincorporación, en el cual también se van a fundar ese tránsito a la legalidad y acercamiento a las instituciones dispuestas para ustedes. Los facilitadores en región orientarán cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Bienvenidos al sistema. ¿Cuál es la diferencia entre una IPS y una EPS? Las siglas IPS quieren decir Institución Prestadora de Salud. Son, piensen ustedes, los centros médicos, los médicos, los hospitales que les brindan la atención médica a ustedes. Las siglas EPS quieren decir Entidad Promotora de Salud y son quienes brindan las autorizaciones de esos servicios que ustedes solicitan o adquieren en las IPS. Las EPS son entonces las que pagan por los servicios a las IPS. ¿Cómo puedo saber a cuál EPS estoy afiliado? La forma más fácil es accediendo a la página internet www.adres.gov.co Ahí diligencian cuál es su tipo de documento, su número de documento y les aparecerá en qué EPS están afiliadas y cuál es su estado de afiliación. También pueden apoyarse en los facilitadores de la Agencia de Reincorporación y Normalización para averiguar esta información. ¿Qué debo hacer si quiero cambiarme de EPS? Hay dos formas. Una es que ustedes se acerquen a la oficina de la EPS a la que se quieren afiliar y ahí deben diligenciar un formulario de afiliación. La otra opción es que ingresen a la dirección www.miseguridadsocial.gov.co Se inscriben ahí y dentro de este portal podrán hacer la solicitud de traslado a otra EPS. Deben tener en cuenta dos cosas. Uno, si ustedes ya están afiliados a una EPS deben haber tenido una permanencia mínima de un año en esta para poder cambiarse. Y dos, deben asegurarse de que la EPS a la que se quieren afiliar efectivamente tiene la cobertura y posibilidad de operar en los municipios donde usted va a residir. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado? Las personas que no tienen capacidad de pago son afiliadas al régimen subsidiado de salud. Las personas que sí tienen capacidad de pago, que por ejemplo tienen un contrato laboral, deben ser afiliadas al régimen contributivo. Estas personas mensualmente deberán destinar parte de sus honorarios o de sus salarios al pago de aportes en salud. Con esos aportes, de hecho, es que se financia el régimen subsidiado de salud. Es un régimen solidario el que tenemos en este país. ¿Qué es una cuota moderadora y quién debe pagarla? Una cuota moderadora es un pago que usted debe hacer cada vez que va a ir por un servicio de medicina general, especialista, exámenes, odontólogo, entre otros. Los únicos servicios excluidos de este pago son los servicios de promoción y prevención, como por ejemplo un control prenatal para las mujeres embarazadas. ¿Quiénes deben pagarlo? Las personas que hacen parte del régimen contributivo de salud. Las personas que están afiliadas al régimen subsidiado están exentos de este pago. ¿Por qué hacemos este pago? Es una forma de moderar y de racionalizar el uso de los servicios de salud y de esta forma contribuir a las finanzas del sistema de salud. ¿Qué es un copago y quién debe pagarlo? Es un pago que se realiza cada vez que usted accede a procedimientos programados, como lo puede ser una cirugía o una hospitalización. ¿Quiénes deben pagarlo? En el régimen contributivo, solo las personas beneficiarias, es decir, están exentas los cotizantes. En el régimen subsidiado, solo las personas que han sido clasificadas como CISBEN 2 o más alto. Hoy queremos darle la bienvenida a la familia nueva EPS. Ustedes están inmersos en un proceso de reincorporación y parte de este proceso es a aprender a utilizar de forma correcta los servicios de salud. Queremos decirles que nos hemos preparado para brindarles una muy buena atención. Trabajamos las 24 horas del día para brindarles servicios de salud y que esperamos superen las expectativas que tienen. En primera instancia, ustedes tienen un facilitador del ARN, quien se va a encargar de aclarar todas las dudas e inquietudes. Y nosotros tenemos nuestras líneas de atención al usuario 018000, nuestra página web y 127 oficinas en territorio nacional. Bienvenidos. ¿Cómo se van los servicios de la nueva EPS? Señor afiliado, lo primero que usted debe saber es que tiene asignado una institución prestadora de servicios llamada IPS Primaria. Allí usted podrá acceder a los servicios iniciales tales como Medicina Genera, Odontología y Servicios de Promoción y Prevención. Si existen algunos servicios que no son ofertados en su municipio de residencia, usted podrá acceder a través de las siguientes dos opciones. Si usted vive en el espacio territorial, debe entregar sus solicitudes al facilitador ARN para que él, a través de canales exclusivos que nueva EPS ha dispuesto, realice la solicitud. Allí, un equipo de profesionales realizará la gestión de su cita informando hora, fecha, lugar y autorización para el cumplimiento de la misma. Si usted reside fuera del espacio territorial, podrá acceder a los servicios a través de la oficina de atención al afiliado que están dispuestas a nivel nacional. En caso de que en el municipio en que usted resida no se cuente con una oficina de atención al afiliado, podrá acercarse al facilitador ARN de su departamento. ¿Cuál es mi IPS Primaria? Para conocer su IPS Primaria, usted podrá comunicarse a través de nuestra línea nacional 018-095-2000 o también un fijo en Bogotá 307-7051. En caso de que usted resida en el espacio territorial y no cuente con los espacios de comunicación telefónica, podrá hacerlo a través de su facilitador ARN. ¿Cómo acceder a los servicios de urgencia? Nueva EPS cuenta con una red de urgencias a nivel nacional, la cual usted podrá consultar a través de nuestra página web www.nuevaeps.com.co o a través de nuestra línea de atención al afiliado 018-095-2000. Recuerde que si se trata de una urgencia vital, esta deberá ser atendida en la clínica o hospital más cercano al lugar del evento. La IPS será la encargada de establecer comunicación con nueva EPS para el trámite de autorizaciones. ¿Cómo hacemos para que nos entreguen los medicamentos sin necesidad de estarnos trasladando de región a región? Los medicamentos que son prescritos por el médico serán entregados en su propio lugar de atención. En caso de que usted resida en el espacio territorial, allí hay un listado de medicamentos limitados que serán entregados en el espacio. En caso de que un medicamento que usted requiera no se encuentre en dicho listado, nosotros le generaremos una autorización para que asista a la red de farmacias contratadas a nivel nacional para reclamar. ¿Qué pasa con las personas que se van de la región o regresan para seguir obteniendo los beneficios en salud? Si el municipio al que usted quiere cambiarse tiene cobertura por parte de nueva EPS, podrá realizarlo a través de nuestra línea de atención al afiliado en la cual reportará el cambio de zona. Por el contrario, si el municipio al que usted desea cambiarse no tiene cobertura por nueva EPS, debe solicitar el trámite de portabilidad a través de la línea de atención al afiliado. Este podrá realizarlo máximo dos veces al año. Las líneas de atención al afiliado para que usted realice estos trámites son 018-095-2000 o un fijo en Bogotá 307-7051. ¿Cómo afilio a mis hijos, pareja o núcleo familiar? Si usted está afiliado a nueva EPS y su familia no se encuentra afiliada a ninguna EPS, podrá buscarnos a través de la oficina de atención al afiliado. Allí deberá presentar la copia de documentos de sus familiares, copia de documento de su certificado de acreditación y por medio de nuestros asesores podrá llenar un formulario que le permitirá la afiliación de sus familiares. Con nueva EPS usted tiene derecho al plan de beneficios en salud. Para esto, usted y su familia debe buscarnos para que sean afiliados y puedan acceder a nuestros servicios. Adicionalmente, puede contar con nuestra red de consulta externa y red de urgencias para que pueda disfrutar de todos nuestros beneficios. Si usted se encuentra en el ETCR y su espacio tiene acceso a medicina general, puede iniciar su servicio de atención a través de estos médicos. Mecanismo 1. Si usted se encuentra en el ETCR y tiene requerimientos en salud, puede hacerlos llegar a nueva EPS a través de su enlace en salud ARN, quien tiene todos los mecanismos de comunicación para que nos haga llegar estas solicitudes. Mecanismo 2. Si usted se encuentra en un municipio o ciudad fuera de un ETCR, puede buscarnos a través de su IPS primario o de nuestras oficinas de atención al afiliado o línea de atención al afiliado, en donde le informaremos cuál será la puerta de ingreso para que reciba atención en salud. Para sacar una cita, Ana María Franco, para un examen de sangre. Con nueva EPS usted tiene derecho a recibir atención de calidad, a usar toda nuestra red de urgencias a nivel nacional. Adicionalmente, los niños, niñas, mujeres estantes y población especial son una prioridad de atención para nueva EPS. Para esto, necesitamos que usted nos ayude con algunos deberes que son, notificar con oportunidad la no asistencia a citas, cumplir con las citas asignadas, brindarnos la información necesaria para poder nosotros garantizar la atención en salud. Recuerde que nueva EPS tiene presencia en 1.111 municipios a lo largo del territorio nacional, cubriendo el 90% del territorio colombiano. Esto está soportado en una red de prestadores que tienen la capacidad de brindar una atención integral y de calidad tal como usted lo necesite. Si usted tiene una inquietud adicional, puede comunicarse con nosotros a través de nuestra línea nacional 018-095-2000 o un fijo en Bogotá 307-7051. Recuerde que nueva EPS somos gente cuidando gemas. Ayúdanos a que nueva EPS también cuide de ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente.